Música Buenos días, soy Joana Salinas, vivo en la comarca de Guapinol. Escogí la carrera de especialidad en cajas porque es lo que a mí me gusta. Tengo un número para presentarles que se llama Música Nacional, no es tan hija. La verdad, que se llama El Grito del Bolo. Voy a presentársela con mi niña que está muy entusiasmada, que quiere bailar. Música Gracias a Beca que me ha apoyado mucho, a los patrocinadores, espero que me sigan apoyando. Y gracias también le doy a Dios especialmente por toda esta oportunidad que me han brindado y por conocer la familia Beca. Gracias. Chao. Que el hombre agreda al animal al ver.